En lo que yo empiece a hablar, usted me hace, no importa que usted me corte a mí. Mis amigos, así que póngase cómodo, porque aquí le traen... ¡Hola, Yajaira! ¡Qué gusto verte! ¡Qué placer! ¿Qué te has hecho? Bueno, estos días no he estado en el país, te comento, estaba en Washington, pero nunca me pierdo ninguno de sus programas Conexión Latina, con la nueva transmisión los días sábados, de 11.30, de 12.30. De 12.30. Así que mis amigos, póngase cómodo, porque aquí comienza... ¡Yajaira, qué gusto saludarte! ¡Un gusto verte! ¡Muy bien, Marce! ¿Qué te has hecho? Bueno, estos días no saben el país, estaba en Washington, pero déjame decirte que yo nunca me pierdo un solo programa de Conexión Latina. Vamos a ver si es verdad. Dile a nuestros amigos a qué hora y qué día se transmite. Se transmite los días sábados, de 12.30 a 1 de la tarde. ¡Ah, muy bien, muy bien! Porque Conexión Latina es una buena razón para ver televisión. Así que mis amigos, les tenemos preparado un súper especial. Usted no se... ¡Yajaira, qué gusto verte! ¡Qué gusto verte, Marce! A ver, ¿qué te habías hecho? Cuéntale a nuestros amigos. Estos días no saben el país, me fui a Washington, pero déjame decirte que yo nunca me pierdo un solo programa de Conexión Latina. Vamos a ver si es verdad. Dile el horario y qué día se transmite. Claro que sí, se transmite los días sábados, de 12.30 a 1 de la tarde. Muy bien, Yajaira. Ustedes no se pueden perder Conexión Latina, porque Conexión Latina es una buena razón... Para ver televisión. Mis amigos, qué gusto que nos acompañen una semana más en su programa Conexión Latina. He invitado a mi amiga Yajaira Manzanares para que nos acompañen en este súper especial. Coméntales, ¿qué tendremos? Así es, Marce. Y es que en esta ocasión vamos a ver un especial sobre la gastronomía de esta temporada, de Semana Santa, y también un poco de historia de cómo inicia la Semana Santa. También la fe que viven los feligreses para esta época. Porque no solo es una fiesta para vacacionar, sino también una fiesta de reflexión. Donde usted puede ponerse en comunicación y en contacto con nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, y nosotros comenzamos como de costumbre. Vecina, vecino, corra la voz, que aquí comienza su programa Conexión Latina. Mis amigos, qué gusto que nos acompañen una semana más en su programa Conexión Latina. Y yo he invitado a mi amiga... Mis amigos, qué gusto que nos acompañen una semana más. Y yo tengo a mi amiga aquí, Yajaira Manzanares, que nos va a acompañar en este súper especial. Así es, Marce. Y es que en este especial vamos a conocer un poco acerca de gastronomía, de historia, y también vamos a vivir esa Semana Santa. Porque no únicamente es una fiesta para vacacionar, sino también para un momento de reflexión con nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, y qué les parece si vecina, vecino, usted se pone cómodo y corra la voz, porque aquí comienza su programa Conexión Latina. Vecino, vecina, yo sé que usted está disfrutando en este momento de este súper especial, pero quédese ahí tranquilo, porque vamos en este momento a una pequeña pausa comercial. Pausa, por favor. Vecina, vecino, yo sé que usted está disfrutando de este maravilloso súper especial, pero en este momento vamos a una pequeña pausa comercial. Así que en buenos momentos, volvemos. Ahí estaban nuestros anunciantes, pero qué les parece si en estos momentos nos vamos a conocer un lugar maravilloso de El Salvador, nuestra querida playa Los Cóvanos. Ahí estaban nuestros queridos anunciantes, pero qué les parece si en este momento nos vamos a un lugar maravilloso de El Salvador, nuestra querida playa Los Cóvanos. Continuamos. Marce, ¿qué estás haciendo? Ay, ya, Jaira, me agarraste con las manos en la masa. Lo que pasa es que estoy haciendo mi dinerito para esta Semana Santa porque yo me quiero ir a Cuco. Ah, no me digas. Sí, pero ¿qué te parece si nos vamos a una pausa comercial y volvemos con más después de nuestros anunciantes? Estamos de acuerdo, vámonos a una pausa comercial. Las colas, las colas. Mira, esta carterita te compro. ¿Me la vas a vender? No, si te la vendo, no te la regalo. Ah, vaya, perfecto, perfecto. Las colas, las colas. Marce, ¿qué estás haciendo? Ay, ya, Jaira, me agarraste con las manos en la masa. Lo que pasa es que yo quiero hacer mi dinerito porque yo me quiero ir a la playa. ¿A qué playa quieres irte? Allá con Daniela, ahí en Cancún está él y no me llevó. Qué triste. No, no, no. ¿Qué te parece si nos vamos a una pausa comercial? Sí, pausa, pausa. Ya volvemos con mucho más de este especial de Semana Santa. Perfecto. La cola, la cola. Mira, esta te la vendo, no te la regalo. No, no, te la vendo. Esta te combina, esta te combina. Bueno, ya, Jaira, hasta aquí nos trajo el barco. En esta oportunidad se acabó el programa. Así es, Marce, ha terminado nuestro especial de Semana Santa, pero usted puede sintonizarnos todos los sábados, ya sabe nuestro horario, de 12.30 a 1.00 de la tarde. Por supuesto, porque tendremos muchos más especiales. Recuerde que Conexión Latina es una buena razón para ver televisión. Ya, Jaira, hasta aquí nos trajo el barco en esta oportunidad. Así es, Marce. Hemos finalizado nuestro super especial de Semana Santa, pero recuerde que puede sintonizarnos cada sábado de 12.30 a 1.00 de la tarde. Porque usted no se puede perder los mejores especiales de América Latina, porque Conexión Latina es una buena razón para ver televisión.